Aquí me vuelan y me vuelan comentando desde mi habitación, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six y volvemos con la estupenda serie de Cazando Mitos Por supuesto gente, en vuestra mano está que esta serie siga adelante, el último episodio no tuvo el apoyo que yo esperaba que fuese a tener Así que, que os cuesta, que os cuesta dejar un comentario y un like, como si queréis poner un comentario escribiendo que habéis comido hoy Da igual cualquier cosa, pero dadle apoyo, que tenga interacción y así yo continuaré esta serie Por supuesto, recuerdo que además de poner que habéis comido hoy, deberíais de ponerme algunos mitos para que puedan salir en el Cazando Mitos siguiente Recordad que los mitos que ya he puesto, o sea, que ya he hecho, vaya, no los voy a repetir, así que tenéis que ser bastante originales Y nada, bueno, habéis dicho esto, os dejo con el pedazo de Cazando Mitos que he hecho con el señor Enrique, ya sabéis, jugador nacional de Corea del Norte Y espero que os guste muchísimo el vídeo, nos vemos, como siempre, esta noche en directo ¿Cómo estáis chicos? Por aquí tenemos, como siempre, a nuestro compañero, el coreano, el mejor jugador del mundo, Enrique ZT No gastes eso, que lo vamos a usar, que te estoy viendo venir Bueno, ahí va, ¿cómo estamos? Vamos con el primer mito de Cero Yadahua Que dice lo siguiente, mito, si Orix o Nomad empujan a un atacante a una trampa de Kapkan en la altura máxima permitida Esta no se activará porque el atacante pasa por debajo de ella Pues vamos a hacerlo, vamos a comprobarlo, lo voy a poner lo más alto posible Ok, buenísima Enrique, eres un genio Bueno, después de la increíble ejecución de Enrique, vamos a repetir Voy a volver a poner la trampa en el mismo sitio, Enrique, por favor Vale, voy Que no esté cuidado No, 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 no ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale, pasa por aquí Pero pasa ¿Pasao? Sí, pasa Vale, y ahora pon la Nomad aquí Y... Ponte, ponte, porque yo te activo ¡Hasta luego! ¡Uno! ¡Bueno! Lo has esquivado, esto no me lo... A ver, ir desde más cerca ¡Ahí! ¡Hasta luego! Ahí sí ¡Uh! Depende de la altura que te pille Ya, sí, sí, sí ¡Qué bueno, qué bueno! Oye, pues curioso, está bien saberlo Podría dar una situación bastante cómica Ahí está, estás muy cerca, sí Vale, pues vamos con el siguiente mito, gente Segundo mito de Esdras Luna Dice lo siguiente Mitos Si Twitch le da un taser al dron de flores A punto de explotar, se romperá Bueno Es un mito interesante, cuanto menos Vamos a ver porque... Pero claro, supuestamente es indestructible el dron de flores Inductible Inductible, perdón Antes de... Tengo que ser ríe a la gente de que hablamos mal Si lo toman en serio, Enrique, por favor Pues es que en serio se lo tienen que tomar Le decimos que se suscribicionen a YouTube y a Twitch Por supuesto, por supuesto Suscribicionen Se trata de visiones Te visiones Vale, pues vamos para allá Vamos a hacer la prueba Si el juego le da por cargar Porque las cazas terroristas están hechas para... Estar aquí Todo el día Ahí está Vale Vamos a probar Accionalo Perro, perro ¿Qué más vale que funcione? Oh, mamá, de locos Otra vez, otra vez Funciona Más te vale que funcione otra vez Más te vale que funcione otra vez Dios, de locos, Enrique, de locos O sea que un dron cogido por un Moushi también O sea, si un Moushi coge un dron de la Twitch Ojo Si un dron... No, lo rompe Ah, de la Twitch Ah, bueno, claro, de la Twitch Claro, claro, claro Pues sí, la verdad que... Ojo, ojo, combo fin Oh, combo fin Interesante, interesante Vale, pues vamos con el siguiente mito Siguiente doble mito De Cayetano Si Eirio Dice lo siguiente Y el mito de la explosión de flores puede reactivar una Aruni Comprobemoslo Y el segundo mito dice Si Flores pone su dron en una pared Y Oryx la rompe ¿También el dron lo hace? ¿O qué pasa? Pues lo veremos Yo apuesto a que se va a caer al suelo Yo no sé en qué apostar a Enrique Pero a mí me huela que no lo rompe el Oryx Solo podemos saberlo de una forma Y es probándolo Vale, vamos a abrir aquí para hacerlo de... Vale, tienes que desactivarme a Aruni Vale La dejo aquí puesta Mitro, es que si se activa otra vez podemos hacerle el otro mito, ¿no? Eh, no, pues necesitamos a Oryx Vale, desactívalo Era un dron normal Ah, ahí está Vale, voy preparando esto Y ahora a ver si con una explosión Puedes Betar No sé, sube el dron O sea, aquí a este hueco que te he dejado Esto tendrás que hacer con Parkour Parkour Tricks, bro Parkour Tricks Vale, parece que va a jugar a... No Vale, a ver Vale, ahí está A ver, a ver Salta y explótalo, a ver Bueno Me acerca a los bobos Intenta subirlo al cachito que ha quedado aquí En plan... A ver si con un salto... Acuérdate que cuando salta se pega O sea, ahí Ah, si salto se pega Sí Haces un salto y se pega A lo más cercano No Pero tienes que activarlo a la que salta Ya, ya, pero si no he llegado No Enrique No Vale, vamos a probar Es que igual esa pared no era la más adecuada Era demasiado alta Uy, uy, uy Vamos a probar con una puerta Vale, pues desactívalo Bueno A ver Gente Quiere Enrique enseñarnos su skin Está oxidada, tío Creo que es del Battle Pass pasado ¿Puede ser? Yo que sé Tendría que mirar si la tengo yo Pero si no es de Battle De Alpha Yo no la tengo Mira la mía, bonito La mía, sí que está guapa Ya, a ver, a ver, espera Es tocando un arma de Doca, no sé Aquí estamos midiéndonos los nepes Oh, tú tienes hielo negro Es bien más largo No, pues soy yo, eh Bueno, vamos a ver si ya podéis reaccionarlo Reaccionarlo, bicho Reactivarlo, ya no sé hablar Intenta subirlo Intenta ver subiéndolo Sí, aquí al borde del sofá Y de ahí puedes asaltar Pero, Enrique, esa habilidad dronera No, que está el jump en Kutlau Mierda No, rápido, Enrique, rápido, rápido Se ha puesto triste el dron Se valora la esquina Este es el conductor, sabéis, del equipo Ahí está perfecto A ver Esto no acciona nada Esto no acciona nada Vamos con Ori Ahora, vamos con el segundo dron Dron, ¿sabes? Con el segundo mito Estamos hoy espesos Verás para dar los callouts en Ranked Luego Toma un dron Vale, plágalo en la pared A ver si la puedo ¿Qué? Se queda flotando, tío A ver desde el otro lado Lo voy a poner Ahí Ah, vale Vaya No, no la, no Vale, espera Vamos a Ponte Vamos a utilizar esta Tengo tres intentos, eh Va Ahí Vale Se ha caído Este sí se ha caído Este sí se ha caído Estaba ahí Y de repente Mira Ah, pero pues se ha quedado enganchado En otro O sea, no se rompe Se queda como No, no se rompe Bueno Interesante, interesante Vamos con el siguiente mito Vale, el último mito El señor Juan Pablo Dice lo siguiente Mito ¿Qué pasa si con flores Saltas contra una loonie El gadget Y justo el dron Lo pones blindado Y vamos a ver Es que explota, explota, explota Explota, explota Mi corazón Vamos a ver Que es lo que ocurre Si blindas el dron Si blindas el dron Justo En el momento Del impacto Vale, te pongo aquí esto Ahí voy, ahí voy, ahí voy Ahí voy, ahí voy Ahí voy, ahí voy De locos Me da en forma Oh Ojo Eso no me lo esperaba yo Te lo digo Rock, peta, lui Y encima peta, lui No me da peta, hostia Eso está muy guay Yo no sabía eso A ver, voy a probar por aquí Ahí va Se coge la última curva Marga la lucha de meta Qué guapo, eh Qué guapo Vale, pues hasta aquí El cazando mitos Enrique Te ha gustado Me ha agradado Satisfactoriamente A mí también Nos vemos Esta noche en Twitch Muchachos Un besito En el simple show Mira, pues hasta aquí Extra necesita Mi, pues hasta aquí Ho embarrassed Y también Pero No Lo 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 Incre� Lo Lo